Hola, estás en la Hora del Cuento de Cam Unla. A ver, ¿quién está ahí para leer? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa Teresa Caliguri. Soy alumna del Centro del Adulto Mayor de la Universidad de Lanús. Pertenezco al taller de la Hora del Cuento. Les voy a leer un cuento corto, cuyo título es El Regalo de la Abuela. Aquel domingo frío de invierno estaba con mi madre en casa. Teníamos ganas de jugar a las cartas. La ayudé a buscar en el armario y al rato de revolver los estantes encontré una alcancía. Una tortuga de porcelana. Me parecía que alguna vez la había visto. Era un regalo de mi abuela, hecho con sus propias manos. Se lo había obsequiado a mi madre. A ella le encantaban las tortugas. Cuando era pequeña, tenía dos caminando por todas partes. La tomé en mi mano y vi que había algo en su interior. La abrí. Si era un mensaje que decía, Mi querida hija, te protegeré siempre. No me olvides. Te amo. Mi entrañable abuela Teresa. En ese momento no pudimos contener la emoción. Sentimos que ella jamás se había marchado. Estaba ahí con nosotras. Espero que les guste. Hasta la próxima. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y será hasta el próximo cuento.